¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por supuesto echamos un vistazo un poquito más allá a las políticas públicas de nuestro país. Así que comenzamos, estamos en El Jarabe. ¿Qué es el capitán que vive en un vehículo? Vio a unas personas vestidas de militares, pero no parecían ser tales, haciendo una especie de peaje. Y ahí ellos tenían a un motorista, lo tenían detenido. Él se paró para indagar quiénes eran esas personas. Parece que les preguntó y fue agredido. Fue asesinado el capitán y también el motorista que estaba en ese momento en condición supuestamente de detenido. Es un incidente un poco confuso. La información que recibo hasta ahora es esa. Yo tengo la identidad e incluso la fotografía del capitán, pero no se la voy a mostrar porque tengo dudas de si su familia sabe la situación que se ha vivido y sería un poco traumático enterarse de su muerte por televisión. Así que yo prefiero obviar la imagen de él, pero sí comentarles que según lo que se atribuye inicialmente por gente que estaba en la zona, es que se trataría de delincuentes vestidos de militares. Los que asesinaron a este oficial de la policía que se detuvo a indagar cuáles eran las razones por las que tenían detenido un motorista o por qué tenían un peaje en esa zona. Y entonces ocurrió esa tragedia. Y también, bueno, en este día San Francisco de Macorís ha paralizado todas sus actividades. Desde el día de ayer tienen una serie de reivindicaciones. San Francisco está en huelga. Esta mañana todos los negocios estaban cerrados. La huelga se mantiene en San Francisco de Macorís. Y de hecho, uno de los comunitarios se refiere a lo que él estima como un éxito. José, ¿cómo marcha este llamado a la huelga para el día de hoy? Como es evidente, estamos en la calle Duarte, una calle de mucho tránsito. Y a la vez, donde pasan dudas de transporte público. Aquí no hay vehículos públicos transitados. San Francisco, el transporte ha acatado totalmente el llamado huelga. Igual que el comercio, lo ha acatado en su gran mayoría, podemos decir que un 90%. Las principales empresas aquí han cerrado su puerta. El pueblo no ha salido a laborar. Han acatado este llamado huelga. Y fracasó el gobierno cuando intentó contener este movimiento, contratando bocinas que desinformaban a la población diciendo que el llamado había sido dejado sin efecto. Algunos se han quejado, algunos comunicadores sobre la basura en la calle. Y nosotros queremos decirles que esta basura no la atajo el colectivo de otros pueblos. La basura estaba aquí. Y la población indignada porque el ayuntamiento no la recoge, ha decidido tirarla a la calle. Y esto es una denuncia y es evidente. Vean esa basura. Eso indica que el ayuntamiento no la recoge. Por lo tanto, además queremos decirle a las autoridades que si no atienden este pliego de demanda, entonces van a tener que enfrentarse a un pueblo constantemente movilizado. Porque después de esta huelga vienen otras jornadas hasta que las autoridades se sensibilicen y decidan resolver los problemas de este pueblo. Bueno, señores, en el día de hoy se conoció finalmente la sentencia contra Pascual Cordero, mejor conocido como el chino, es un viejo y reconocido hombre acusado de narcotráfico. Pascual Cordero hace como 15 años está en los medios de comunicación de forma permanente. Yo recuerdo haberle entrevistado hace aproximadamente quizás 10 años, en un momento en que la policía decía que era prófugo, llegó a la sala de redacción donde yo estaba y le entrevisté. Siempre se le ha imputado estar vinculado al narcotráfico, aunque él lo niega, ha tenido graves incidentes. Recordemos que un hijo suyo incluso fue asesinado por personas que también se relacionaban o se les acusan de estar relacionadas con el narcotráfico. El tribunal que lo juzgaba en el día de hoy lo ha condenado a 30 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo de San Cristóbal. Se ha dispuesto el decomiso de parte de sus bienes. Son las magistradas Ingrid Fernández, Annalí y Altagracia Ramírez las que han acogido la acusación del Ministerio Público. Consideraron que estaba más que probado que este hombre es un reincidente en temas de narcotráfico y que habría lavado dinero con empresas de fachada procedentes de bienes ilícitos. Ya antes había sido declarado. Él tiene ahí algo que no es él, no se parece a él en esa fotografía realmente. Vamos a buscar otra porque realmente esa fotografía de Pascual Cordero, ahí algo pasó con esa foto porque la verdad, la verdad, la verdad, su imagen quizás la primera que se presentaba, no sé si tenía algún tipo de lesión en la piel, pero no se me parecía realmente. La suerte es esa, esa fotografía, esa está más real. La lectura íntegra de la sentencia ha sido fijada para el viernes 3 de diciembre. La acusación del Ministerio Público dice que él adquirió bienes y servicios, utilizó documentos falsos y demás para lavar dinero y que está vinculado al narcotráfico. Él ha sido por eso hoy condenado a 30 años de prisión. El chino es una persona conocida, es un viejo conocido en el sistema de justicia de la República Dominicana, pero oye, mucho tiempo, una y otra vez. Si buscamos, debe haber cantidad de acusaciones, persecuciones y demás hasta que finalmente se concreta esta condena. Y quiero comentarles que en el día de hoy ocurrió una tragedia, bueno, ya anoche y hoy se reportaba, en San Francisco de Macorís, un hombre de 50 años mató a una niña de 14 años. Supuestamente era, oigan esto, su pareja. No hay pareja de un hombre de 50 años con una niña de 14. Hay agresión sexual, hay abuso sexual. Yo vi al papá diciendo, bueno, yo la aconsejaba a ella. Miren, yo le digo a los padres y sobre todo a los padres que viven en las comunidades más pobres de nuestro país, que viven distantes, que están en nuestros pueblos. Cuando eso pasa, busquen un fiscal. El hombre va preso. Cuando eso pasa, el hombre va preso. 50 años con una niña de 14. No hay proporcionalidad, no está aceptado por la ley. Lo que dicen en las leyes de la República Dominicana, eso es que es agresión, abuso sexual. Viene un tipo de 50 años y le lava el cerebro a una chica de 14 años. Entonces, olvídense de eso, la responsabilidad es del adulto. No hay consenso. No hay aprobación. Esa niña no puede. Entonces, bueno, a veces las familias, hay una cultura de abuso sexual en perjuicio de nuestras niñas. Las familias estiman que sí, que a los 14 años, a los 15 años, puede decidir con un viejo de 50, pues no. Y el señor que venga de 50 años va preso. Y nos evitamos muchos problemas porque muchas de las chicas que tienen problemas de violencia intrafamiliar, incluso de las que mueren, mueren en circunstancias como estas. No hay consenso. Ustedes saben lo que es un viejo de 50 años con una niña de 14. O sea, pónganse a imaginar. Entonces, abusivo, golpeando. Bueno, es una cosa que él se compró para sí. No hay consenso. No hay consenso. Eso es abuso sexual. Y los medios de comunicación no pongan que mató a su pareja. No es pareja. No es. No, no, no lo es. Es un hombre, un agresor sexual que utilizaba, que agredía sexualmente a una niña de 14 años. Ahí no hay consenso. Yo me voy a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa tenemos mucho más. Estamos aquí en El Jarabe, como siempre, agradeciendo de todos ustedes la atención que nos prestan y los mensajes que nos envían. Gracias.